Nos encontramos en San Pedro Alcántara, en un sitio tan bonito, una esquina preciosa de un restaurante que se llama Moer. Que bueno, lo comenzaron estas dos hermanas, mujeres, emprendedora y muy trabajadora, como es mi querida Herminia Lobón y su hermana Mónica. Y lo llevan fenomenalmente bien, con una limpieza, una carta estupenda, todo de verdad, con un buen ambiente, una buena clientela. Y este año será su primera Navidad. Y nos hemos venido aquí para que me cuente un poquito en esta su primera Navidad, cómo va a ser, qué van a preparar, qué han preparado especialmente para la fecha. Y también nos dará ese mensaje navideño. Y estamos deseando conocer cómo va a ser la Navidad en Moer. Adelántanos algo, Herminia. Hola, buenas. Bueno, tú ya nos conoces, somos muy familiares y nos encantaría pues eso mismo, disfrutarlo con todos los amigos, con la familia. Y cómo no, este año estaremos aquí, en los días principales, que es el 24, el 31 y demás, pues estaremos aquí también para recibirlos a todos. Aparte de que estamos haciendo también reservas para cena de empresas, familias, amigos, ¿no? Que ahora se usa tanto. Ya me ha dicho que ya tiene muchas reservas para comidas de empresa y me gustaría saber qué consiste en los menús o si se puede comer también a la carta. ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, lo estamos dando a elección, a gustos del consumidor. Como sabes, tenemos una carta que la verdad que es bastante amplia. Tenemos pinchos que el precio son precios muy asequibles, desde 1,50€ hasta 3€ el pincho que tenemos es un poco más caro. Pero tenemos un surtido muy bueno y la verdad que en principio va a ser de carta, aunque sí tenemos también alguna reserva que han hecho un menú cerrado. Tenemos un menú de 25€ donde entra un poco de todo, incluso un par de refrescos, la bebida en vino, cerveza. Y bueno, más que nada es un menú que se va a personalizar, que cada uno… Porque según los gustos y como hoy día hay también mucha polémica con las dietas, con los gluten, con no sé qué, pues también, claro, las personas que quieran un menú que puedan comer o porque esté en un régimen, pues lo podáis confeccionar y estupendamente… Claro, claro, por supuesto, aparte de lo que tenemos en carta, si a algún cliente se le apetece o cualquier otra cosa que no está dentro de nuestra carta, también lo elaboramos. Tenemos la suerte de que tenemos nuestro cocinero que es muy bueno y no nos cerramos en nada. Solo tienen que informarnos qué es lo que les apetece y nosotros estaremos encantadas de celebrarlo aquí con vosotros. ¿Vais a poner alguna página web o lo llevando por teléfono? ¿Cómo se puede reservar ya o pedir consultar? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo lo que tenemos en Facebook, Moer San Pedro, que a través de la página de Facebook, la verdad que mucha gente está contactando con nosotros. Después tenemos el teléfono que casi siempre es el mismo teléfono, es el mío, el que llevo yo, que es el 679-297-972. Y bueno, y venir aquí, viniendo aquí un ratito, que se tomen una cañita, ya pues le podemos mostrar un poco todo lo que puede ser el día de la cena, ¿no? Bueno, también si nos desplazamos también a otro lado, que es también relacionado con la moda, porque sí que ahora en Navidad se lucen cosas muy bonitas, llevo mucho escaparate, muchas cosas bonitas. Y me imagino que tú con tu escuela de tendencia también harás alguna cosa, ¿no? ¿Harás alguna cosa para la Navidad? Bueno, estamos en ello, sí, estamos en ello. La verdad que ahora nos llaman a las niñas de varios sitios, tenemos un evento también que es de novia ahora en Manilva el día 8. Tenemos varias cositas, incluso quiero traerlas aquí a Moer un día, disfrutar un poco de ellas, de un desfile de trajes de fiesta especiales para el 31. Lo que pasa es que estamos cerrando fechas esperando que lleguen las colecciones, que... Sí, sí, sí. Entonces, cuando vaya a acontecer todo esto, que nos encanta todo lo que haces, Herminia, porque lo hace con mucho gusto y realmente todo muy bien pensado. Así que nos encanta y te seguimos siempre. Te vamos a dejar, cariño, a tus clientes, que yo sé que le hemos quitado hasta el fútbol y que están mirando como diciendo, bueno, no sé si no devuelven ya la emisión. Bueno, muchas gracias, Herminia, esperamos que tenga mucho éxito. Me gustaría despedir con un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Pues yo, mi mensaje, la verdad que creo que siempre será el mismo, de que seamos naturales, que cada uno sea sincero consigo mismo, porque podrá hacerlo con el que tiene al lado. Y bueno, yo deseo felicidad, amor, como no, y que, bueno, que todo vaya bien. Que con fe podemos hacer muchas cosas. Que tengamos mucha fe y que todo saldrá bien, seguro. Pues que una feliz Navidad para Moer y para toda tu familia, Herminia, que te queremos mucho. Y para todos vosotros. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias.